Y luego de escuchar hablar del tema, del sucedido de la sesión del 26 de agosto a algunas compañeras ediles, a un compañero edil, y todos han pedido que el tema sea derivado de la Comisión de Equidad y Género. Bueno, hay tema, tenemos que desde esa Comisión tratar de llegar a una resolución y presentársela a este cuerpo porque consideramos a título personal que hubo un hecho de agravio a una compañera edil en este cuerpo. Ha sido poco lo que se ha podido avanzar, no hemos logrado tener quórum para poder avanzar, como bien decía, y es un tema demasiado serio para que se haya tratado en tan poco tiempo. Es cierto, hemos estado en boca en todos los medios de que ese tema pareciera que estuviera estancado y en realidad sí está estancado en esta Junta. Pareciera que no quiere salir. Yo agradezco a los ediles y estoy, a los ediles y a las edilas que han solicitado que ese tema pase a la Comisión de Equidad y Género porque tiene que salir urgente. Y hay gente que está muy interesada en que ese tema se solucione porque es lo que no podemos permitir esos actos violentos en este cuerpo. Así que bueno, esperemos que también, vi que alguna compañera solicitó que pasara a la Comisión de Asuntos Internos, me parece que también es muy acertado. Y bueno, esperemos que esto lo podamos sacar adelante lo antes posible. Y va a hacer referencia a un hecho que pasó hace unos años atrás en otra Junta Departamental, pero no me quiero extender mucho sobre lo que dice textualmente, pero el edil del Partido Nacional en ese momento, en la legislatura anterior, utilizaba el término coherencia y conciencia. Y creo que debemos, desde esta Junta, ser coherente y tomar conciencia sobre esos hechos de violencia política basada en género. Muchas gracias, señora Presidenta.